Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, nosotros como transportistas de carga pesada nos sentimos mucho más cómodos en carretera con la gandola que manejar video bling en un auditorio, ¿no? Pero de todas maneras nos habíamos reunido el gremio y en esta poca lámina le vamos a expresar nuestras reflexiones del que lo problema el que piensa el sector transporte pesada en referente no al aumento de la gasolina más al aumento del combustible en general. Por supuesto, lo antecedente, el subsidio en materia de combustible a lo largo de 20 años ha mantenido anclado el precio el precio en nuestro país transformándose en un grave problema por la distorsión del mercado interno produciendo pérdida cuantiosa a la nación generando problemas derivados del mismo como en el caso del contrabando a largo y ancho de nuestra frontera. Para el sector transporte de carga que el incremento al precio del gasoil se pondría a aceptar en su totalidad en forma inmediata dependiendo del alcance del mismo. Con respecto al incremento de la gasolina consideramos que el mismo tiene una incidencia diferente mucho más importante tratándose del transporte masivo de los ciudadanos en general inciden en la masa de trabajadores por lo cual sugerimos en este caso se haga en una forma gradual concertada teniendo en consideración la repercusión del sueldo de los trabajadores. Para el sector transporte la incidencia del incremento del gasoil es mucho menor que el costo que se genera por la falta a diario que produce cuando un conductor tiene que trasladarse en varios sitios procurando la compra de alimento y medicamento. Tenemos trabajadores que de repente faltan al trabajo porque no consiguen una pirina y tienen que ir en varias farmacias y entonces inclusive nos piden permiso. Para el sector transporte la incidencia del incremento del gasoil es mucho menor que el costo representante en nuestro equipo y nuestro trabajador en carretera en condición de alta inseguridad donde la vigilancia es casi nula el deterioro de la vialidad y la falta de alumbado pone en riesgo la vida de los choferes y de nuestra universidad. Para el sector transporte la incidencia del incremento del gasoil es mucho menor por ejemplo la corrupción que devora el subsidio de PDVSA de la cual el lubricano viene vendiéndose y vendiéndose en el mercado negro muchas veces un 400% del valor real que vende PDVSA. Para el sector transporte la incidencia sigue mucho menor que el impacto de la empresa de maletines cercano al gobierno nacional a la cual monopoliza la carga y la su factura a los transportes real los transportes que tienen gandolas que tienen empleados que tienen chofer y la su factura muchas veces a más de la mitad del valor real del flete para el sector transporte la incidencia del incremento es mucho menor que la falta de repuesto que necesitamos a diario que han desaparecido del mercado y lo que se consigue a un precio inimaginable incomparable produciendo pérdida millonaria por la unidad parada por falta de repuesto consideramos lo antes puesto que estamos dispuestos a realizar los sacrificios que sean necesarios siempre cuando los recursos que se obtengan por el aumento concertado de los precios de los combustibles sean utilizados para solventar toda esta carencia social que estamos padeciendo como ciudadano como transportista de carga capitata y finalmente sugerimos la reactivación del pan suministroso de gas natural para vehículos a la cual minimizar bueno con esta palabra bueno quería informarles el impacto de dicho aumento es que no lo leyeron ayer muchas gracias gracias